El punto decimotercero adjudicación provisional de los aprovechamientos forestales en los parajes Basualdo, Riegadas, Peña Bonumuro y La Vaquera. Voy a dar lectura a la acta que se levantó con motivo de la apertura celebrada el día 24 de enero del 2013 a las 13.30 horas con la asistencia Javier Portillo, alcalde presidente, Manuel María Maestre, concejal de la corporación, Juan Luis Díez Mena, guarda forestal de la diputación, Laura Aldarsolo, tónico municipal, José Luis Urquijo, interventor municipal y Berta González, tesorera municipal, que actuaba a sí misma como secretaria de la mesa y por tanto sin derecho a voto. Se procede a la apertura de las propuestas presentadas para la adjudicación de los aprovechamientos forestales con el siguiente resultado. Paraje Basualdo. La tasación del aprovechamiento asciende a 36.493,40 euros más el 12% de IVA, siendo el volumen de 1.093 metros cúbicos a la real y con corteza y el precio unitario de 33,80 euros el metro cúbico más tasas e IVA. Únicamente se presentó una oferta económica por madera saracha gasele por importe de 37.707 euros más IVA. Paraje Regalas. La tasación del aprovechamiento asciende a 4.200 euros más el 12% de IVA, siendo el volumen de 1.400 estereos con corteza y el precio unitario de 3 euros el estéreo con corteza más tasas e IVA. Se presentan las siguientes ofertas. E-Torque y Cooperativa El Cartea oferta 4.340 euros más IVA a 3,10 euros el estéreo más IVA. Madera Sarachaga, Sociedad Limitada, oferta 3,15 euros el estéreo más IVA. Olmos Forestal, oferta 4.201 euros más IVA. Madera Sportillo, oferta 5.600 euros más IVA, 4 euros el estéreo más IVA. Y Central Forestal, oferta 3 euros el estéreo más IVA. El tercer paraje. Paraje Peña de Volumburu. La tasación del aprovechamiento asciende a 27.345 euros más IVA, siendo el volumen de 1.770 estereos con corteza y el precio unitario de 15,50 euros el estéreo con corteza más tasa e IVA. Únicamente presenta oferta económica Olmos Forestal por importe de 27.500 euros más IVA. Paraje La Vaquera. La tasación del aprovechamiento asciende a 120.989 euros más IVA, siendo el volumen de 3.740 metros cúbicos y el precio unitario de 32,35 euros el metro cúbico a la real y con corteza. Más tasas e IVA. Únicamente presenta oferta Madera Sarachaga SL por importe de 121.007 euros más IVA. Y paraje Arroyo Somogudo-Rioía. No presenta ninguna oferta. En consecuencia, los asistentes por unidad acuerdan proponer al Pleno de la Corporación. Primero, la adjudicación provisional del aprovechamiento forestal en el paraje Basualdo a favor de Madera Sarachaga SL por importe de 37.707 euros más IVA. Segundo, la adjudicación provisional del aprovechamiento forestal en el paraje Rigadas a favor de Madera Sportillo por importe de 5.600 euros más IVA. La adjudicación provisional del aprovechamiento forestal en el paraje Peña Polumburo a favor de Olmos Forestal SL por importe de 27.500 euros más IVA. Y la adjudicación provisional del aprovechamiento forestal en el paraje La Vaquera a favor de Madera Sarachaga SL por importe de 121.007 euros más IVA. Y, asimismo, que es objeto del siguiente punto, el orden del día, se declara desierto el aprovechamiento forestal en el paraje Arroyo-Somogudo-Riella. Gracias. Gracias. Gracias.